Hola, hola, les saluda Don Vinicio, les tengo un nuevo video, les comento que estamos aquí en El Pangui, quería mostrarles un trabajo que realizamos acá en Tropical Shopping, acá en El Pangui, es un trabajo muy hermoso que realizamos, lo que son trabajos rústicos, lo que es unos árboles, unos troncos, todos rústicos, muy bonitos, muy bellos, así que ahorita pues ya está todo terminado, quiero mostrarles cómo ha quedado un orquidiario hermosísimo, así que vamos con el video. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!